Hola, mi nombre es Alejandro Limón y comenzamos. La primera historia de hoy viene de Venezuela, pues más bien México, Venezuela, una mixta de las dos. Pues resulta que Pablo Montero fue nada más y nada menos, fue a cantar las mañanitas al presidente que muchos consideran ilegítimo, Nicolás Maduro, en Venezuela. Y pues la verdad, no es buen tiempo, él acaba de salir de este show, no sé si está obligado. Dicen que el video dice que lo invitaron a él, entonces no sé si ya tenía el compromiso, no sé si hay otros motivos detrás de ello. Ya ves que él es un poquito maduro, es un poquito, pues ya ves, dictador, puedes decirlo. Pero al final de cuentas ya sabemos de dónde salieron los 8 mil millones de votos que Pablo agarró en la casa de los famosos en la final. Yo creo que Maduro ahí andaba dándole duro al celular, votando por Pablo para que pudiera venir. O a lo mejor Telemundo lo mandó por haber salido en el quinto lugar, por haber no, por haber este, ser el primer perdedor de los finalistas. Bueno, yo creo que estuvo muy mal, pero ya ves, no, como les digo, no sé si habrá otras cosas detrás de cámaras que no sabemos. No sé, no sé si él tiene familia allá que ocupa proteger. Ya ves que a veces en estos de política hay mucho que uno no sabe. Pero la verdad, si estaba tratando de arreglar su imagen después de la casa de los famosos, creo que esto no le va a salir muy bien. En la siguiente noticia de hoy... La siguiente noticia de hoy es, si no conocen a MrBeast, es un canal de YouTube que hace videos muy grandes, usualmente producciones muy grandes, que él regala dinero a sus suscriptores de una forma u otra en competencias y otras formas de filantropía. Acaba de sacar su video que le costó 3.5 millones de dólares en construir. Él construyó el set de la serie de Netflix, de Juegos de Calamar, y pues sí, le costó 3.5 millones de dólares en hacerlo. Increíble, o sea, aquí están las imágenes de cómo él construyó todo de nada y que ni siquiera el show de Netflix hizo eso. El show de Netflix usó pura pantalla verde, pero él reconstruyó todo. Aquí están las imágenes, se las pongo. Y pues 3.5 millones de dólares. Eso es casi una producción de película. O sea, nada más, yo creo. Increíble, increíble. El final, el ganador, el ganador de los juegos se lleva 400 mil, 656 mil, 656 mil, 656 mil. Al final, el ganador del juego se llevó 456 mil dólares para él solito. Bueno, la siguiente historia es de los Grammys. Los Grammys, no sé si alguien está poniendo atención, no sé si alguien todavía ve esos shows de premios. Yo estaba en Jasper el fin de semana y vi que estaban los American Music Awards. Y la verdad, vi poquito de eso y no me interesó. No sé si la gente todavía está interesada en esos tipos de shows. Pero los Grammys anunciaron su lista de nominaciones para el 2022. Entre ellas está Ava, que sacaron un nuevo álbum este año. Doja Cat, Little Mass, Olivia Rodrigo. Pero también la controversia porque nominaron a Marilyn Manson y Dave Chappelle, ya que ellos también han tenido un poquito de controversia con unas cosas que han hecho. Marilyn Manson por razones más obvias. Y Dave Chappelle por eso de los comentarios que hizo de los chistes en sus especiales de Netflix. Y la verdad, yo creo que no voy a ver este show. Nunca me he interesado, pero al final de cuentas a lo mejor lo hago. Si ustedes me piden contenido, ahí ya les doy. La última historia creo que es un poquito más seria. Entonces vamos a acabar con esto. Y pues el jurado de Ivory, de los tres señores, que al final de cuentas persiguieron a matar a un hombre en Estados Unidos. Todos fueron deseados culpables gracias a los jurados. Y la evidencia prometida. No sé si a mí se olvidó. No se lo recomiendo. Es un poquito cargado. O sea, se ve que los tres están persiguiendo a este hombre que no tiene armado. Corriendo por su vida mientras lo siguen con armas para, pues, cazarlo, yo creo. Porque según ellos, era un ladrón. Y pues en América, desafortunadamente, esto suele pasar. Y más porque el hombre era de color más oscuro de su piel. Pero las buenas noticias es que los tres fueron, todavía no los sentencian, pero ya fueron encontrados culpables por el crimen. Todavía tienen otros cargos pendientes y probablemente se pasarán el resto de sus vidas en prisión. Bueno, estas fueron las historias de hoy. Por favor, no se olviden darle like, suscribirse y compartir. Comenten abajo de las historias que pensaron, que quieren escuchar, cosas así. Igualmente, mi nombre es Alejandro Limón y me despido. Bye! ¡Gracias!